En San Lázaro diputados exigen la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Causabón, para que explique los ataques a migrantes, en específico el ocurrido en la carretera Comitán de Domínguez, municipio Venustiano Carranza, Chiapas, donde murieron dos personas y otros resultados heridos. La perredista Mónica Bautista Rodríguez destacó que ante tales hechos queda demostrado que el gobierno federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores, SR, carecen de un programa migratorio capaz de brindar seguridad a los centroamericanos que entran a nuestro país para llegar a Estados Unidos, por lo que es urgente que el titular de la Cancillería acuda a la comparecencia en Cámara de Diputados. Justicia dos muertos deja ataque a migrantes en Tiapas. Ebrard Causabón tiene que explicar hechos violentos que han sufrido migrantes en los últimos días, refrendó la secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. Explicó que el gobierno federal carece de una política pública de migración, en la cual haya trabajo coordinado entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, la ESRE, la Secretaría de Gobernación, SG, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para garantizar la integridad física de los inmigrantes en su trayecto a Estados Unidos. Bautista Rodríguez exigió al canciller, Marcelo Ebrard que atienda el llamado que le hizo la Comisión para que explique la política pública que ha implementado el gobierno federal en materia de inmigración, y garantice la seguridad tanto de los centroamericanos como de los connacionales. No. Ha notificado el secretario de Relaciones Exteriores cuando acudirá a la Cámara de Diputados, vuelvo a hacer un llamado para que... nos dé fecha exacta. Hace más de tres semanas la Cámara de Diputados acordó en la Comisión de Relaciones Exteriores. La comparecencia, o visita como lo quiso llamar la Comisión, para que Marcelo Ebrard esté con nosotros y nos comente qué trabajo se ha hecho en política exterior respecto al tema de migrantes y qué acuerdos ha hecho con Estados Unidos para trabajar en coordinación y resolver el tema de la migración, detalló la legisladora. Lo anterior lo expresó luego de que la madrugada del domingo en la carretera Comitán de Domínguez-Tux de la Gutiérrez-Chiapas fueron emboscados tres vehículos que transportaban inmigrantes que buscaban llegar a los Estados Unidos, en donde fallecieron dos guatemaltecos y por lo menos nueve inmigrantes resultaron heridos. Gracias por ver el video.